El doctor Rada nos va a mostrar algunos puntos en torno a evidencia científica de cuáles son las actividades y las mejores estrategias para contención de pandemia. No sé si está el doctor por ahí. Recordar que se ha dispuesto 20 minutos para el colegio médico dentro de ese plazo, dentro de ese tiempo, doctora, si usted lo quiere compartir, le ofrecimos la palabra al doctor. Muchas gracias. Que interrumpa, Presidenta. Pero si a mí se me hubiese advertido que yo podía traer asesores o conectar gente del Ministerio de Salud, lo hubiera hecho. A mí se me invitó solamente a mí personalmente, senadora, y no sé por qué se le da la palabra a otras personas que tienen todo el derecho a intervenir, pero que debería haber justicia y que nosotros como Ministerio de Salud también podríamos haber traído a otros expertos, entre comillas. Yo encuentro que aquí no es justo el trato que se nos está dando. Yo tendría que contestar además todas las dudas que se han planteado. Así que espero tener tiempo para contestarle a todas las personas que van a hablar, hablar o no van a seguir hablando. Por favor. Por supuesto, Ministro, esto siempre está contemplado. ¿En el tiempo del colegio médico? Sin duda, Ministro, si no, lo presento yo muy rápidamente. Esto va a quedar también disponible. Veo al doctor Rada ahí, no sé si él quiere hacer la intervención. Como usted defina, Presidenta, si usted cree que... En el tiempo del colegio médico le ofrecemos la palabra al doctor Rada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!